Aníbal Ernesto Ramos Ocarrás, candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Medialuna, es uno de esos jóvenes cubanos que sabe muy bien aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida para su preparación en función de la sociedad. Como médico especialista en cirugía y actualmente presidente del capítulo de la especialidad Ken Granma, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Uno asume una responsabilidad ante muchas personas, ante el pueblo sobre todo. La universidad es una responsabilidad bien grande también porque es estar al frente de la formación y de las responsabilidades de la orientación y superación y hasta del desarrollo del capital humano, de la salud pública y de forma general del pueblo y es un gran reto. También están las responsabilidades familiares, están las responsabilidades científicas e investigativas, que no son solamente, que no van independientes de las responsabilidades administrativas. Eso exige una gran consagración, eso exige sacrificio, eso exige planificación, pero también la responsabilidad que a uno le dan implica que hay que sobreponerse. Y cuando una persona confía en ti para algo, lo primero que uno tiene que hacer es ser cautos en ese sentido y asumir la responsabilidad de lo que las personas quieren para ti. Aníbal aún recuerda su etapa de preuniversitario en el Silberto Álvarez Aroche, de estudiante en la universidad que hoy dirige, como integrante del movimiento de alumnos ayudante y luego en las montañas de Guantánamo, donde se forjó como médico. En Maicí, o sea, no estaba como tal en el pueblo, sino estaba en la montaña de Maicí. Un consultorio, en aquel momento no teníamos corriente, el agua era la misma que hay en las comunidades. El consultorio, cuando nosotros empezamos, no tenía enfermera y bueno, nosotros tuvimos que hacer todo lo que habíamos aprendido, bueno, irlo aplicando ese momento. Vendrían congresos internacionales y toda una vida intensa en función de su formación integral. La parte investigativa, lógicamente, se fue también fraguando en ese momento. El propio movimiento de alumnos ayudantes y el movimiento de avanzada Mario Muñoz Monroy, el movimiento y la cantera de estudiantes de título de oro, todo eso nos fue generando una forma de vida, de actuar en la parte estudiantil. Hoy Aníbal es candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por este municipio de Media Luna, comprometido con el pueblo y su historia. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.